Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerda Marky y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este mayavilloso mundo que será un cuesta 8 del película del rey maldito en 3D y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos derrotar a la malvada Jessica, conseguir otra vez el cetro y de repente perder el cetro, saber exactamente que ese cetro o los portadores de ese cetro intenten matar a lo que vienen a ser los antepasados de los verdaderos sabios y al matar 7 antepasados, Rapzorne volverá a la vida perfecto. ¿Y qué hicimos? Pues no ayudamos a un antepasado, no cogimos el cetro de una y perdimos directamente la pista de Sir Leopold. Maravilloso. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo completamente extra. Vamos a Alexandria, ¿vale? Y hoy vamos a descubrir cosas bastante, bastante chulas que son completamente extras, completamente extras de este juego de 3DS y no aparecían en el juego de Play 2, ¿vale? Vamos a ir por aquí y vamos a ir directamente a la casa de los Albert, ¿vale? A la casa de Jessica y vamos a hablar con su madre porque nos va a contar un trozo de la historia de quién es la familia Albert y también de Alistar, que tampoco se nos dice exactamente quién puede ser. Y eso va a molar un montón. Realmente entiendo lo de la madre de Jessica, realmente. Entiendo muchísimo porque ha perdido a su hijo y ahora su hijo se tiene que aventurar directamente a una muerte casi segura. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir. Jessica, ¿cuándo te regresaste? Justo ahora. Pero tengo que ir de nuevo, de manera rápida. Aún no he tratado con la persona responsable de la muerte de Alistar. Me siento desculpa. No, no, está bien. Haz lo que tienes que hacer. Justo asegúrate de que vuelvas cuando todo se ha tomado cuidado. Tengo algo que me gustaría darles a ti. Por favor, ven aquí. ¿Qué? ¿Esto es...? ¿Qué? ¿Qué? Alistar. Este era mi hijo, Alistar. No hubiera querido que él estar aquí agarrando la sangre. Él hubiera querido que sea usada. ¡Mam! Es lo que hubiera querido, Jessica. Gracias. Me gusta bastante porque defiende ataques mágicos. Pero bueno, edifico de defensa. Creo que es una subida bastante interesante como para ponerlo ya. Es una putada porque me gustaría un montón haberla que cambiara la skin y llevar la armadura de Alistar. Hubiera estado guapísimo. Vale. Anyways. Esta cosa ya está hecha y ahora vamos a descubrir otra en vía tránsito. ¿Vale? Eso es completamente opcional también. ¿Vale? Hemos conseguido esta armadura que ha molado bastante. Han hecho las pases la madre de Jessica y Jessica. Que mola un huevo. Y otra cosa bastante interesante. Vamos a ir por aquí. Vamos a hablar... Lo siento. Vamos a hablar con Calderasha. Está justamente por aquí. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Porque Calderasha nos va a enseñar la historia, la pasada historia de alguien que no sabemos mucho. No se nos conoce. Se conoce de su existencia muchísimo. Y hemos ido tras él durante muchísimo tiempo. Por haber causado muerte y destrucción por todos los reinos. Pero esto va a morar un montón. Vamos a hablar con él. Vamos a ver qué nos tiene que contar. Así que estás en tu bolsa, ¿no? Y no solo decir hola a tu viejo amigo Calderasha. Muy bien. Para ti, he llorado las piquezas libre. Pero tú eres un problema. El gran Calderasha es un hombre. Rapelli. Así que estoy en la piqueza de mi arroz caldo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Están cerrados ahora! Eh, monstruo... ¿Hm? ¿Crees que quizás podías enseñarme alguna sopa mágica? No, 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 no. No, no, no. Si, no, no, no. ¿Qué tal, señor? ¿Alguien cerrado? Oh, um... no. Bueno, no, sólo de ahí. ¡Suscríbete al canal! Lo siento, maestro. Sí, hay algo que faltan, pero ¿qué? Estoy tan cerca ahora, tan cerca. ¿Cuántos años ha sido ahora? ¿Cuántos años he pasado scrubbing floors y deslizando huellas? No, no ha enseñado nada. ¿Qué magia tengo que enseñar? Tengo que enseñar a mí mismo. ¿Qué pifilina parla tricks que... ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Por alguna razón también podía entrar simplemente por el culotillo ese. Es lamentable, es muy lamentable. Vale, pero bueno, volvemos a decirlo. Ahora va directamente a por este hombre, pero no porque él quiera matarlo, sino porque es uno de los siete sabios. No, no. Pero suficiente de eso, tengo buenas noticias. Después de años de experimentación y investigación, mi elixir es lo que cuando lo bebés, se descubrirá el potencial del matrimonio que está dentro de ti, Duelmakers. Y con un poco de trabajo difícil, al final podrás pintar los potentes enchantments que siempre has sueñado. ¡Duelve! ¿Dónde conseguiste ese scepter? ¡Oh, no! ¡Por la cara! ¡Toma magia! La magia del acuchillamiento. ¡No, no! ¡No, no! ¡Y, por la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y se sufrí, nada! Es una pena. Así que, ahora sabemos cómo ha sucedido. Si solo era un tío que ese es, no habría dejado que cruz el nivel. ¡Pues blimey! Pero Rylas era un maestro carenoso, me debemos decir. Debería estar en contacto con sus necesidades y condiciones. No hay nada más que ver en mi bola de cristal hoy. Cuando te vayas, el gran Calderasha te dirá otra fortuna. Y eso es lo que le pasó también a Dolmagus, ¿vale? Pues nada chicos, espero que os haya gustado este capítulo, ha sido un capítulo cortísimo, pero hemos conseguido la armadura de la lista y hemos sabido el pasado de este maravilloso personaje. Maravilloso, está muerto. Y nada, hasta la próxima chicos, adiós.